¿Qué crees que nos ha ido muy mal ahorita? Muchos compañeros, como yo trabajo en Silao, muchos compañeros están contaminados, ya no fueron a vender, y pues desgraciadamente están contaminados, están enfermos. Y así platican, no, pues el vecino de allá, el otro de acá, sí está muy difícil, muy, mucho, muy difícil. ¿Y la vecina de Salamanca? Sí, aquí en Salamanca también, de aquí cerca, se le murió la esposa, la hija, y varios, varios compañeros que sí han sobrevivido, que ya han pasado la pandemia, han estado internados, pero gracias a Dios ellos han sido sanos, está muy difícil. Compañeros de Celaya que van a Querétaro, dos juntos se han unido, han muerto una persona que vende mucho comida en Celaya, también acaba de fallecer, pero estamos en la cuerda floja, o sea, salimos, pues, el único que nos guarda es Dios y nos cuida.